arranca el pistol nada más y nada menos que arranca el pistol y le vamos a mandar principalmente saludos antes que arranque el mapa a las pinturerías jorge melandes de allá de cachamalay y nada gracias por gracias por pintar no la cerca muchas gracias a todos también a los asados que nos hace siempre ruiz luis contala la gente nacho luisito de pergamino es una virtud de planetagón cada vez que andamos por el interior del país nos recibe con un asado que es luisito de pergamino que hay ricos asados que hace por favor las morcillas que saca luis los chin chulín por el amor de yo bueno arranca el pisto chicos y hablemos el timing de la molleja no lo consiguió la molleja lo consiguió bueno arranca no más estuve ya canta la jugada todavía no rota ninguno igual de las de los de sharks ahora sí sí ahora empezaron a moverse los muchachos de la pregunta de la gente los muchachos se empezaron a mover vamos 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 equipo bueno entran al site parece van a caer las bangies una entrada de de nivel vista de jnt bien para 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 llegar realmente si a él le llevó antes a él le llevó antes pero no importa vamos jnt no debemos cara no debemos cara sin dar cara guarda con este hijo de puta que tiene de fuse 4 25 de la cara no la cara bien vamos y no ya bueno Chata, ¿no? ¿Era el pistol? ¿Chata? 1-0, el primer mapa Explote, amigo Explote ese chat La concha de tu madre Ah, el estamento de YouTube Sí ¿Tenés el link, Marco? Ya tengo el link Fenomenal Me dicen que es minuto de ronda Armdan, más o menos 50, 49 48, 27, 46, 45 ¡Vamos! Gracias Uh, que buena cejeza, eh Te caga la vida Bueno, gordo Me inventamos con Marco esa ¿Estás viendo el mapa o estás viendo la demo? Ya terminó Bueno, bueno, analice Estadísticamente podemos afirmar Ay, no llegué a verlo Bueno, chicos, el chat tiene que explotar Tenemos que seguir bancando los muchachos 1-0, los estamos cogiendo Guarda con esta Mierda Guarda con esta Guarda con este Encima Guarda que este sabe encima, eh Guarda Guarda con este Lucho Dijiste 16-0 Andate a la concha bien de tu madre, pajero 16-1, 2-0 Los malos siempre ganan la pistol La concha de tu madre Guarda con esas pistolinias Están atacando nuevo a Alpha, eh Mientras dejan a Mayern Del otro lado Leo Drunkie se clavó a dos Pisa acabar el tiempo en el eco, eso es complicado Y JNT se manducó dos pibes también Guarda con este Están, por ahora están bien igual Porque son dos los de Anoma Ahí rota uno Da igual si llegan los pedos, ¿no? Ese Nitro Eh No, no afes Nitro se está en A No sé si lo, si, si Lo voy a pasar re tarde Matalo, matalo, matalo Dos de vida, ¿no? Que mufa Guarda, Luca Bueno, bueno Cuidado Cuidado con este Bien, bien Me dieron un fierro a Redstick Guarda Bien, bien Bien, amigo Qué bueno que es Guarda, guarda No, no Tres segundos no llega La tengo por el suelo Mirá, vos No Injusto, amigo Se quedaron sin tiempo La concha de madre Justo Boluda Había tres lugares para mirar Y miraron dos Y en el tercer lugar Sale este Gringo Ario Hijo de mil puta Lo mata Le erra la primera bala Encima Lo mata No llega a plantar La concha de tu madre No importa Estamos bien todavía, eh Guarda tan lento Contra la ley Que es complicada Pero bueno No importa ¿Y está hasta el gol antes? No, no El toro con esta también sabe No festeje la ronda Feteje que me Antidot Tres balas Y mató a dos, boludo Festejate la ronda Mufa de mierda Anda la concha Bien de tu madre, vos La concha de tu madre Bueno, no Tranqui, tranqui, tranqui No hay que pelear entre nosotros Tranqui Qué lástima, boludo Esa ronda es importante, boludo Ya cuando empezás a Comerte estas mierdas No, no quiero bajarla, eh Pero Vamos Tau, toma Bye, Nitro Guarda, guarda No, tenés el acá Bien, bien Escuba, escuba junto Sí, sí, sí Jugamos juntos 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 Dale, juntos Juntos, juntos Juntos Van a romper en algún lado Viejo, atentos, eh Juntos caminamos B, me parece, eh A ver, al B Tenés que limpiar 15.000 pos Igual, al los trae Primero los trae El primero los trae Los trae Ya el 4, ya el 4 se tomó todo Se escabió todo el 4, guarda con ese 4 Guarda con el libro y barra Ah, no, 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 está en medio, está en medio Ah, está en medio ¿Qué te lo decían de la concha de su madre? Imbéciles Ya mío, creí que había tomado la rampa Igual son dos Igual están muy bien parados los CTS, eh Están muy bien Entendieron todo, entendieron todo Estos hijos de puta A los trae, muchachos Bien Bien, toro Bien, toro Guadalisco, está bien, chicos En modo criminal Bien, vamos Vamos, ahí Enois, Enois Vamos Eko, vamos a ver la replay No, pero es como lo vio Mirá, le disparó Le disparó el cono Y mató a uno Mirá Loken, por Dios Sí, y sí Después de jugar uno a uno contra mí Vamos, dos a uno Dale, dale, dale Dale, que está jugando mejor Lichu y Sharks Vamos, eh Ocusíamos esta ronda Vamos, equipo Hay que quedarse sin tiempo en esta El tiempo te come el culo con las pistolitas El tiempo es una máquina de comerte el culo, eh Sí, el tiempo es Está tremendo Loken SSJ God Se pone Kitag Pubiro, amigo Me llega a matar Yo soy Studio 2K Campeón de un Major Y MVP Ah, no, MVP no Pero campeón de un Major Y me toca Me toca Loken SSJ God Me recaliento ¿Qué querés que te diga? Yo me tuteo Yo le sigo Activo la Activo la Sí, le ponías Sí Yo toco la I Bien Yo toco la I Bueno, tocas la I Toco la I Y se escucha Como un tecleo Re caliente Y el último click Es el Enter Bien entrado No mataron a muchos Pero pudieron matar a uno Menos mal Lucas Ah, Luque Sí, Lucas No, no, Lucas Está f... ¿Sabe acá? No, no, Lucas Con ese tag No Luke Canadotti con Kale Pusieron, mirá Sí, mal Luke Canadotti Más tano que la chota Más tano que el espagueti El hijo de puta Guarda con este gringo Guarda con pelos Chao A guardar Tenemos que poner ruidos Lo de Liquid tiene miedo Dale, que sea No Quilombo Quilombo Bueno, salíamos del estadio Perfecto Quilombo de Bucela Por todos lados Mientras ganamos las rondas Tienen miedo Esa febel cae bien Ah, van a dominar B rápido, ¿no? O sea, para por lo menos Tener la escalera Uuuu No lo vimos Pero seguro fue el otro tiro No lo vimos Pero se comió Una Guarda con este Cuidado con Nav Vuelo Cuidado con Néstor Guarda con este Vá Borden, guarda Tenemos B Estamos cerca de B Hay dos en B igual Mene y Meijer Se mueve como un Torazo Bien rayado Bien rayado Son dos ahí Están los dos ahí Bien Guarda con este ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Primero Bui contra Bui 4 a 1 de termos Me gusta ¿Vale? No tiene Molly No tiene Deto Capaz Iván B Se pudre Vamos Sacá eso con chulo No, no Cuando gana una ronda Va a haber quilombo Amigo Vamos a escuchar a Buzela Lo lamento Si no le gusta Vayan a verlo A otra transmisión Esto es Planetagon Amigos Esto es Planetagon Acá Cuando se gana una ronda Contra el mejor equipo del mundo Va a haber quilombo Y va a haber ruido Claro Si tenés a alguien a mano Le pegás un sopapo ¿Me entendés? Si no anda a verlo A algún lado Donde no Donde no haya escándalo Acá va a haber quilombo Acá le desenchufamos la máquina A la abuela Y respirá Acá si tenemos que cargar el celular O conectar el router Y tenemos que recordar A nuestro abuelo o abuela Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Se lo saca del cajón Y se lo recuerda Si hay que sacarlo del jonca Lo vamos a hacer Si hay que revivir Lo culealo Lo culealo Si hay que culealo Y se lo culea Si hay que levantarle un bracito Para festejar una ronda Lo vamos a hacer Porque estamos jugando Contra el mejor equipo del mundo ¿Y a la cancha Cómo nos metemos? ¿Compramos entrada? ¡Nos colamos! ¡Nos colamos! ¡Nos colamos! ¡Nos fumamos! Y matamos lo que haya que matar ¡Claro! ¡Y nos fumamos lo que haya que fumar! ¿Y si hay que aspirar Las cenizas del abuelo? ¡Las aspiramos! ¿Te lo tenemos que meterlo en el culo? ¡Nos metemos! Bueno Más personal Más personal Más personal Más personal esa parte Te dejaron solo Perfecto Guarda Esta post la odio Siempre No No Este que no le pesa No le pesa No le pesa No más Bueno Igual Del otro lado Del otro lado Del otro lado Del mundo Igual se comieron Este se está metiendo un poco El choto Pero bueno Creo que es el país de Brasil Tiene los mejores nombres de todo el mundo ¿Por qué? Por como se llaman los BR No se pueden llamar así Tenés de todo Sí, hay mucho quilombo Aquí tenemos a Rafael la cerda Están todos Están todos Ese afangue de mierda ¡Ay! Le pegó Cuidado con este Guarda con salida Uy como pico Como dispara Tiene bien el click Como dispara salida ¿Eh? Como dispara Salida Salida la cerda Dispara Me gusta esa ¿Eh? Mira, mira Este horrible Guarda con la cerda Uy no Igual NT Se comió Doble G La traga Guarda que Kate Guarda que Kate Rebolió unos piedrazos Ah Pues instantáneo Sí, sí Sí Doble Triple G Le pegó No sé Sí, sí Lo arruinó Reiteramos Nadotti juega contra un equipo Que era esponsionado Por galletitas tríos Mírenlo ahora Planetagon Leyendo un poquito El hashtag ¿No? Ahora juega contra uno Que le sponsoré a Marvel Ahí va Si se acerquen Le pueden sacar Mi pampa De lo contrario De 16-0 De 16-0 De la casa Dice Wale Careta Bien Este está conmigo Hashtag Planetagon Chicos Si quieren ¿Por qué Drunky Compró una P90? Porque es El P90 Oficial Lo hace seguido Bien ¿Es porque es brasileño? ¿Acaso? Dicen ahí en el chat Acá me llega un mensaje Lucho Forgione ¿Por qué negro? No No, Lucho Te juro que lo iba así Sin que Si preguntaba Yo respondía Te juro que estaba por hablar Pero bueno No, bueno, bueno, bueno Este Mátenlo Por favor Lo mató con la P90 Encima El EZ está diciendo ¿Qué pasó me mataron con P90? Tipo Este loco Está descontrolado Bien Opa Este está descontrolado Y es nuestro Guarda por medio No, no Mirá quien queda Encima Este chino De mierda Más que sí Ah, ni Ah Queda, Jake Así que Ay, ¿Cómo hizo para no hacer ruido? ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! Creo que no escucharon Bien, estirado ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Nacho! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vote, vete Esperá ¡Tuk! ¡Tuk! ¿Cómo dispara este nene, eh? ¡Vamos, Nachito! Le tira dos balas A Liquid Flaco ¿Por qué no juegas así conmigo? ¡Ah, mentira! Para peor vos jugate con él Pero ahí está una lan ¡Dale, Nachito! Sí, bien salió 4 de 21, eh ¡No te... ¡Lachito! ¡Lachito! Sí, que no me la batas ¡Gerde! ¡Muerde! ¡Salve, Antimates! ¡Salve, Antimates! ¡Salve, Antimates! ¡Aparece día! Ahí está, otra vez me fue diciendo la misma mierda ¡Asoma la trompa! No ¿Por qué no asoma ahora? ¿Siente asoma ahora ¿O por qué no asomas? Porque, porque chitea Porque tiene wallhack Por eso es el mejor El equipo del mundo ¡Sí, wallhack! 100% Markovic Ver si cuando se mata a un chico Me llena el alma ¡Vamos! ¡Asoma ahora que justo pasaron todos! Sí, sí, sabe Chitea, chitea Chitea Tiene los timings No, no No Me tapo los ojos No, mi No, mi No, no, no No, no, no Por favor, no ¡Oh! ¡Oh! ¡No, te juro! ¡Eso! ¡Bueno, guarda, eh! ¡Mátero! ¡La concha de mi madre! Cuando vean la demo Se van a querer cortar la verga Los de Sharks No puede tener ese timing, boludo No, no, posta Guarda con este, eh ¡Eh! ¡Cayó una botella, eh! ¡Le arrojan proyectiles de la tribuna! ¡Oh! ¡Mirá ese ángulo! ¡Qué verga! Ya van dos hijos que pierden La puta que me parió Me hace timing Le están tirando con de todo a Meion Tiran botella Está hinchada, está descontrolada, eh No, este que hace acá ¿Qué pasó? No, no sabés lo que pasó No, el timing que tuvo ese muchacho fue ¡Ay, Leo se prendió en fire! No, este es el mejor de todos Si, este es el mejor equipo de todos Pero En ranking El top 1 del mundo es Liquid Y nosotros O sea, 1 o 2 del mundo Me parece que Igual Es suficiente O sea, es Liquid Salió con una quita No, no me shuteo a 5, tío Qué mala leche Naf es un comeojete, man O sea, el loco Se sube esa escalera Se baja por esa escalera de mierda Chao Igual, ahora Queda este Queda este Qué lindo Bien, bien ¿Comeojete? Sí, es un comeojete Está chiteadazo ¿Cómo van a estar chiteado, chicos? No sean virgenes Uy, nunca Me gusta, eh Me gusta Ay, ya está Calé los dos Ya calé los dos Sí, pero rotan muy rápido Sí, es que es muy rápido El mapa para rotar Ah, claro, por eso Vamos la cerda Vamos la cerda, eh Ah, Nt, Nt, Nt Qué timing de mierda Nt, Nt Valeu, valeu Agor armado Qué paja esa ronda anterior Qué horror, amigo Me quedé re caliente No importa, no importa Dale, vamos con ese Igual, acordémonos que este mapa Es muy Terro, boludo No, es más CT pa' mí No, perdón Es más, es muy CT Eso, quería decir Pero que de Terro es una garcha Sí, de Terro es una tremenda paja Más 4, un tier 1 Sí, sí, sí Quise decir CT y me quedé pensando en Terro Tipo como que de Terro es una garcha Corrida, medio Hasta ahí nadie lleva la corrida Viene, Tio Ah, vayase, boludo Si no nos hubiese hecho el comentario Bien, que tienen las de esto, boludo Antes del cambio era más CT Y se pasaron y le hicieron recronto a CT Mira la salida Es un mapa 60-40, Forgine Bueno, mierda Bien, Luca ¿Cómo se traían estos guachos, eh? ¿Cómo tiran las rocas también? ¿Cómo tiran las piedras, los deliquid? La puta que me parió, boludo Chao Un FB de mierda Y ya alcanza para que se asome todo B Tenemos una Tenemos un invitado especial, eh Bueno Bueno Buen tarde, gran amigo ¿Cómo le va? ¿Qué pasa acá? ¿Le pasan el link al señor? Prendete la transmisión, Luqui Pásenme ¿Qué hay que ver? Un link Ah, se ve desde YouTube Sí, uh, mira la post de este cristiano Este loco tal vez Igual trae, insta trae No, tanto con la tarpa Que chupaberga que es este pibe, eh Qué bien que dispara también Está la post que hace Eh, ¿qué es dispara? Le dispara Ah, ahí va Bueno Están peluchando Están peluchando Están peluchando, no se lo voy a permitir No podemos no permitir que nos forreen Que se pierda así Pero que nos pelutudes no, loco, eh Teddy no Ah, y la cerda La puta madre ¿Por qué nunca puede quedar Mi amigo Nadotti? Super Saiyajin Para definir una No te voy a tomar esto, chicos No porque la cerda lo haga mal Sino porque le tengo fe a Nadotti alguna vez Todo bien, Luqui, por suerte Estamos disfrutando un poco Disfrutando un poco del 5 a 5 Me alegro Que debería estar más para Shark que para Liquid ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Debería estar un 7-3 Errores de experiencia, diría yo Nada de hecho Tuvieron un timing de mierda No me ronda Este pixel que tiene que ser removido urgentemente Digamos que los otros muchachos están No le pegan Puede pegarle a todos Y él no le pegan a nadie Igual, amigo Es un pixel que Así como Estás ahí Te rollean Y estás Record Y bueno Pero si lo hacen da 2 o 3 Ahí le rollean porque estaban con Pit Si eran con Boi no nos rollean así Le pasan por atrás del costo Seguro, sí Seguro ¿Hicieron predicciones? No, no, no Nos animamos Yo fui el único 10-10-10-Shark afuera Pero bueno En el primer mapa está dando los arrepenters Viste loco, ¿cómo está acá? Yo voy a dejar ese link ¿Un tweet? Si a alguno se le escapa en el chat Para mí Es un ganka Ese tweet Y todo decirle que sí Que tiene razón el novio ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? No lo ganquemos No lo ganquemos Hay mucha gente Hay mucho quilombo Están gosteando seguro Estos hijos de puta ¿Hay nombre del novio o no? No, no Basta Eso no nos importa Goncho, sacalo Sat la concha de tu hermana Dale Dale Pago las expensas con aire ¿Qué se piste, boludo? Estás loco ¡Ven! ¿Te escuchó muy alto? Mirá como se cae el tío Bien, vamos, carajo Pase nada Pase nada No, se escuchó, Luqui Nada Ah, nada Nada No Ah, ahora sí Rompe la caída Ahí va Uy, Leo Que lindo Que lindos tiros le pusiste Sí, nene Qué raro verlo así Vamos, Leo Sí, es raro Pero no me disgusta Porque hay buenas rondas Cuando hay replays Y cosas así Lo lindo que no hay casters Está bueno Sí, se hicieron bien Le falta más seguridad Sí, van a contratar Sí, van a contratar a ¿Qué dice? No, no Van a contratar a Tito Esperanza De seguridad De seguridad De seguridad Le falta que Y a Daniel León También como vio Como Dani La muerte Che, 12 frags Va topeando la partida Me dio unas balitas Sí, lo pido Sí, igual yo No te preocupes Amigo Porque ya les pasé El contacto de ProSegur A los de Sharks Así que Seguridad no les va a faltar más Boludo Mándamelos a mí ¿Cómo le vas a pasar ProSegur? Mi competencia Ah, es verdad ¿Cómo es el tuyo? Ahí te paso Lince seguridad Bro, se llama Lo que tardaste en decirlo Que no te acordás El nombre de Andolabura No, porque te quería decir El nombre entero Pero dije No, va a ser muy largo El nombre entero Ok Te lo resumí Che, ganamos ronda Y no escuché boguselas ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está ¡Pilombo! ¡Pilombo! Que Dios les re bendiga Ahí va Bueno Vamos 6 a 6 No, está tranquilo Está acá De la cine entra Estamos en un 6 a 6 Hay 5700 almas Detrás de la pantalla Observando este game Me ponen mucha presión Cuando son muchos, chicos Sí, sí, sí Me ponen mucha presión, ¿eh? Y yo estoy tímido Para tirar Yo también estoy tímido, boludo Yo tengo que hablarle a 5700 personas No, esto no es coca Ahí está ¡Esto es caro! ¡Escuchame, papi! Bajá el Oruz Que no sé Sí, puedo bajar el Oruz, chicos ¿Dónde está el Oruz? Ni lo veo Ahí está Vamos a ponerlo acá ¿Cómo rompen las pelotas, eh? La verdad, boludo ¿Estamos bien ahí? Hermoso, hermoso, hermoso Estamos bien Aprovecho a 5700 personas Para decirles que Me faltan 300 seguidores en Instagram Para los 200.000 Y no llego ni hace una semana Así que Rompanse ese foro Después lo sacan Pero así le saco una foto Y se lo muestro a mi vieja Y le digo Andate, ahí tenés, vieja Ahí tenés Que dejo el Poder Judicial Que dejo el Poder Judicial Está al revés el Oruz No tenés Claro, que no lo dejes Que lo dejes ¿Cómo hice para darlo vuelta, boludo? ¿Qué tocaste, Gonza? ¿Qué mierda tocaste? No tengo idea Flaco Ahí está Era por si lo vayan a través de un espejo, chicos Yo estoy pensando en todo Bien, ahí está más grande el Oruz Perfecto Tenemos Yogo Volvimos a jugar No aproveché la pausa Para leer el hashtag Pero acuérdense que HashtagPrenetaGon Que puedo leer los Twitch Ya estoy revisando un poquito No sé, pero me está gustando este mapa Imagina Imaginemos dos cosas chingonas Dijo Chicharito Alguna vez Imaginemos cosas chingonas Y se comió una verga Marca que no después Pero bueno Así estuvo Estuvo muy bonito Sí Se comió OPN Sí, sí Ignacio ¿Me estás? ¿Cuántos segundos? ¿Cuánto van? Un minuto 59, 78, 57 Ah, estoy Un segundo atrasado Luca, está viendo Está grabando a mirar el compañero Hay tres ahí, ¿eh? 51, 50 48, 47 Perfecto, listo, listo Ahí estamos Hay uno solo nada, muchachos Dos O dos Ah, está bloqueado Avisales, avisales Mandale un mensaje Sí, sí, sí Mandale a Luca Disparale, está ahí atrás del humo Leo Guarda, guarda No te muestre No te muestre Ojo que quedan estos dos nenes Que trocan Guarda con el que viene por atrás Que sabe jugar al juego Sí, sí, mira por atrás Cuidado, ¿cómo estás? Guarda que sabe jugar re bien este Ay, mira que mala leche Loco Cae a un caniche todavía Así lo pateo y lo dejo en loma de Zamora La puta que me parió Cuántas rondas de mierda Igual esta ¿Qué va a ser? La vida es así Y sí No a la puta que me parió ¿Cómo puede ser? No se estresa un animal así No se puede No se puede Sí, boludo Si siguen estresando así Vamos a carnear a Mayn Va a salir puro nervio Este es tu ídolo Chicos, no jodan Un caniche toy Es prácticamente un objeto No me rompan las pelotas Es una mierda Boludo Rompe las pelotas No sirve un carajo Ni siquiera el lindo, boludo ¿Quién se coger? Si tienen un caniche toy Es porque su viejo Le debía un favor a su vieja Seguro Seguramente Su viejo eligió su nombre O un criador de un caniche toy Seguro, seguro Su viejo eligió su nombre Y le dijo A cambio Te compro un caniche toy Pues es un Perro de mierda Yo iba a decir algo más Más grave Bueno, tiralo ¿Qué ibas a decir? No, 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 no ¿Por qué lo vas a decir? La panchada de tu madre No lo voy ¡Epa! Me lo guardo ¿Qué es como guardás data? Me lo guardo Después se lo digo Después de detrás de la cámara ¡Habla, marica! Ya, ahí está Ahí está Te lo tiraron ellos Ahí está ¡Habla, marica! ¡Bien! Bien, nene Ganarle un choque a NAV ¿Te cuesta? Sí, 80 de vida Por lo menos 80 de vida Es el tipo de cambio, ¿no? Sí, sí, sí Salís perdiendo Son patacones 80 de vidas Casi 5.000 euros Los 3 lindas esterlinas Sí, sí Ahora ¡Bien! ¡Uy! Bien, Luca Qué lindo ganarle uno de esos, ¿eh? Cuando te dispara primero No, pero Jonathan ¿Por qué si se están volviendo tus compas, Johnny? Igual el de A llega al top Vamos a salida, ¿eh? Vamos a salida Mirá Nitro ¡Andá la puta que te parió! Me estás clavando mira así con una P Y yo te escribo en el 6 Uy Uy, no escuchas, no escuchas tú Bueno, pega Bien, Luca El Tano Saca el arma Tano Ah, da la puta que te parió Nitro y la... Yo te juro que te juro, gordo Vos sabés, ¿eh? Yo le escribo en el chat un poco Sí, pero juegan bien DCT los pibes Sí, sí, yo sé Pero ahora que tiraste... Sí, les tiró un balde de mierda Ahora que descargaste No, perdón El problema no es que jueguen El problema es que del frente vienen al Lixquid Ahora que... No, voy solo No, está bien, ¿qué haces? No le agradecer a la producción Ahora que descargaste el container de mierda Sí, sí, sí Se viene Está yo con el atmosférico, Luqui Con permiso, lo descargo por aquí Sí, sí Le pegó Ah, pensé que le iba a pegar Estoy re caliente, se nota, ¿no? Sí, sí, estás muy enojado Estoy caliente, pero... No debería Podríamos estar festejando Que estás jugando de igual a igual a Lixquid en vértigo Pero me da bronca Porque hay rondas que deberían haberlas ganado Y es como que... Mal ahí Sí Van a tomar sin miedo estos tipos Son el top 1 ¿Sabes que necesita Sharks? Miralo, es tu, y miralo donde está parado Sí, sí, es conocida igual esa Es conocida ¿Sí? Luqui la hace siempre Sí Le inventé yo a ese Luqui Sí Bien Lucho le hizo, no es al vos Sí, sargento Salamí ¿Verdad? ¿Verdad salamí? Leo Leo, no ponés aquí, Leo Lo cagaste a corcho, Leo Bien ¡Verdad sal! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ale, man, salte! ¡Vamos, vamos! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! Se movió por el humo, amigo Serio la rompió toda ¿Mate esos tres? Más que sí Esta parejo el equipo de Sharks, tipo no es uno que va a 28 y otro que va a 6 Si, si Ojo con este dice Jeffy, que uruguayo chupa verga eh No tiene balas Nooo, se canceló No, no, ya esta, la ganó Bien, bien Debería estar dos rondas más para el Sharks seguro esta vez este mapa Mirá el tap, mirá el tap todos los trofeitos Si, si Los trofeitos No es uno de seis, eh, uno de seis será justo Chicos Hagamos quilombo Hagamos quilombo Ahí, ahí tenemos, ahí tenemos Conga, 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 los chicos bailan conga Si, y toca el pianito Fabián Y toca el pianito Fabián Me dame hashtag, bueno, vamos a darle los hashtag eh Vamos a leer el hashtag Prenetagon, babies Vamos a leer un poquito del hashtag Gracias Nero por estar al tanto de todo La producción ahí de fondo La producción ahí de fondo siempre galopante eh Quiero agradecer a la producción Me están informando Me están informando que ya se están ganando a piñas de la barra de Barra orada de liquid contra los de Sharks Perfecto, el caballo contra el tiburón Eh, vamos a ver Que dice acá Goncho Chupachichi Le están dando al conductor del programa con de todo Las tendencias ahora son Planetagon Estamos en tendencia chicos Quiero agradecerles a todos Por llevarnos a la tendencia La tendencia somos nosotros Pero nosotros somos Planetagon Todos juntos Todos los que están acá Así que somos tendencia en Argentina Vamos a seguir twitteando Así somos más trending Somos tendencia en Argentina O en Buenos Aires O en algún lado Sigamos twitteando En Córdoba todavía no llega Gonzalo En Córdoba todo llega más tarde Dicen desde acá Más tarde y más caro Bien Aguante Twitter Sí, vamos con Twitter, eh Ganame un Clash La Cerda Se quejan acá En el hashtag Se quejan Cuando entrenaba con Median Salía 4-21 yendo a Median No sé en qué momento Terminó jugando contra Team Líquido Dura declaración de ratón a Yara Que aproveché para mandar un saludo a Lucas Lauriente, eh Fenomenal de ratón Mandamos un saludo ahí Y a la hija A la cual Lauriente Se encargó personalmente De destruirle El cumpleaños de 15 El cumpleaños de 15 Exacto A él y a la familia Ayala Le cagaron el cumpleaños ¿Destruiste el cumpleaños de 15? Usted tiene que retirar De la hija de ratón a Ayala Nada más y nada menos Acá me contesta Historia 136 veces chicos Ya Básicamente Básicamente lo trató de Lo trató de golpeador En un chiste que involucraba En un chiste que involucraba Golpeadora sin joda Sin querer Le salió medio mal a Lucky Y quedó como que Ayala Claro Quedó como que Ayala Le pegaba a la señora Y bueno Nada, no se lo tomó como un chiste No se lo tomó bien No se lo tomó tan bien el ratón Ya empezó el pistol Ya empezó el pistol Ya arranca el pistol No tenemos más tiempo para Hashtag Pinturerías La reconcha de tu madre Que auspició la pintura de mis uñas Me pintaron con una brocha gigante Y un rodillo Perfecto Leo Drunky Estás haciendo El tuy camina como si estuviese Estás tranquilo En cabildo Hay dos fuegos de parte de dos Estuve camina como Brad Pitt En los premios de Oscar Y yo en los premios Oscar Le agradecemos a Oscar Siempre con esos premios sensacionales Que buena FB cayó No pudo matar a nadie en Adotti Pero me gustó la FB eh Estuvo lindo la secuencia Y también agradecemos también al voto Oscar Que siempre Cuando quite a uno en el MM nos ayuda Y aparece a jugar Tipazo el voto Oscar Malardo Luken Si Frenetic Tendrías que estar vos jugando ahí Lástima que sos Nova 7 Lo voy a ganar ¿Qué haces? No, no lo banees Le habrás dicho en joda ¿No puedo? No, le habrás dicho en joda Pero yo lo aprovecho Muy bueno, acá no se jode Acá no se jode Acá se pelea en la calle Toma Salida le pone una a Stewie Stewie suena como que es una marca de sopa Si 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 Hay una pinchada NaFlight con una comodidad Dispara de costado Y se recuerda El pistol Para el equipo de Jarks Va a forzar el equipo de Jarks Los estás buffando Me ponen por planta No estoy buffando a nadie chicos Yo no interfiero en el match Los que interfieren son los rivales Que son El mejor equipo del mundo Buenésimos Si Mira este hombre Mira Mira con la tranquilidad Que pegó 4 heads ese nene Estoy tuve que siempre va saltando por el mapa todo pesado Para todo esto yo había pedido un rapi Hace una hora me llamó por teléfono Diciéndome Querés esto querés lo otro Y no vino nunca más Mi amigo Que se llama Lo llama mi amigo Isaac ¿Dónde Isaac? ¿Ya lo pagaste? Todavía no Entonces No te llega nunca más Dale Isaac La concha tuya Está viniendo Isaac No tocó el timbre Uy uy Mira que buena febe No la contra febe cayó fue Ahí está Mira que lindo pixel ese eh Pixel balanceado ese chicos No jotenete Estás loco No disparó con Ay disparó con Un marco con mala máquina Sí Me hizo acordar a Forg 1 O Forg 1 Comete un pete Comete un pete Dice la La produ... Cuatro de dos Difícil esta eh En las latiñas Al O sea Oh la cerda se comió un muñeco antes eh Guarda la lanchita Oh Da igual ya la he perdido Corta Y va la pierde Y va la pierde Ah no le pegó Ah le pegó un corcho por lo menos Bueno Necesito mear Me tomé todo el mate Usá Me voy a escuchar este eco eh Mamá A ver No no es Es medio no más es medio Permiso En el baño de Carlitos En el baño de Carlitos En el baño de Carlitos Tienen el nuevo Claytalk Gracias a la gente de Clay Ay 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 Ahora otro eco O la fiesta que es O la fiesta que es Este pibe deja los auriculares En la que la compro Nos escuchamos 6 veces Si si anda perfecto Por eso nadie estaba hablando chicos Porque se escucha doble como si fuera a un supermercado ¿De qué quieren que hablemos boludo? Nos escuchamos 30 veces nosotros Ay aparte Casten Como si fuese En su trabajo ¿Cá me estás pagando un sueldo? ¿Cá me estás pagando un sueldo? ¿Tarado? Tenta flácida Empieza acá Uh Justo Murió mal ahí Estamos Uh Bueno llegué para el bui Vamos eh Sacamos una P Jonathan Capitán Sacate una P Es esta ronda ¿no? La que tiene que suceder Muy malo el chiste De que me tocaron el timbre Chicos Tengo los oídos Para escuchar el timbre Claro No mea por la oreja Claro No voy con los auriculares al baño Chicos No no tranqui que eso No dimos cuenta Se escucha todo doble ¿Qué cosa? Uno va con los auriculares Se escucha todo doble Cuando te levantas Ah ok Es un tremendo hijo de puta Perdón perdón No 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 pidas perdón Tratado de arreglarlo No lo arreglo un carajo No lo arreglo un carajo No necesito tus disculpas Fijate en tu emocionada No lo arreglo un carajo Miren se lo fuman No me interesa Dale 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 Se lo comen Uno De daño Dale Dale Jonathan Pegate un tiro en la cabeza Uno Rompete un guacho Rompete un canadiense Ay Le vieron Le vieron la trompa Tengan cuidado amigos No da cara mano No 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 da cara Que estos te la estropean John Jablonowski No es imposible Jonathan Jablonowski Ahí va No era imposible Ahí tenés No parecía imposible Con la Pronunciación De Aida Desde Itusa en Go Y viví 4 años en Canadá De marco en la máquina Si Es fácil aprender cuando te enseñan los golpes No? Opa Que bueno Se picó A ver Vamos Vamos Salida Vamos Salida Salida no te muestres Nada Sin la flash de tu compañero Salida Ay Nacho por favor Haceme la jugada del año Dame la del año Nacho Vanca Vanca Damela del año Nacho Si Nacho Va a caer otro bangui eh Dame la jugada del año Nacho Vamos Dale Río Quilombo que no ha terminado Dale Dale Porque estamos apagados Esto es porque estamos apagados Esto es porque la transmisión está apagada Necesitamos Quilombo en el chat Necesitamos bardo Rompamos todo Rompamos todo loco Vamos dale Duco La envía del pueblo La cara del Trump Ahí está Vamos carajo Hagamos Quilombo Bajá Bajá claro Bajá a ver si sos tan guapo Vamos mierda Si capitano No Ay Ay guancho No boludiemos Como repique así es un pete Viste como diría un padre viendo un fútbol viste No boludiemos Viste como salís jugando No 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 boludeen Se pone la manita en la cara Se tapa los ojos ¿Por qué uno de Sharks nunca engancha a estos nenes tirando las SG? Están respetando boludo Ahí el deliquid ya estaba tomado en B Ya estaba chupando birra Si si Se entiende Está bien obvio si Desde acá está muy cómodo tomar B Claro claro Y de acá se toma B cómodo De acá sentado Cuando tocas el Tabby ves a Twists No tomás B No Va a caer la Bangui perfecta No A ver me gusta este setup eh Me gusta este setup Me gusta este setup Muy recurrente No no Pero Lucas no Vos no tenés que encargarte de eso Ahí va a caer la Bangui perfecta Oh Oh Golpetano Que tiene esos bicep Bien Si Bien Dale Quilombo 20 vidas que hagan Dale Quilombo Ya se empieza la cuchara de bullera Dale Quilombo Quilombo Vamos a romper todo Vamos a romper a todos los guachos Puto eso Yankee imperialista Lo vamos a romper todo guacho Esto es lata Muacho Dale dale Ahora lo que fueron es a provocar Eh JNT Cuatro kills de JNT La jugada del Highlight 12-9 Vamos Sharks No está muerto Quien troca ¿Querés mandar un saludo a la gente? Bueno Yo quiero un saludo ahí Consu Reina del humor Consuelo desde la cabina Duras palabras igual Duras palabras Duras palabras Lo dijo todo ¿no? Si, si Entendimos sus sentimientos Si, si Entendimos sus sentimientos Si Consu Si Consu La primera dama del humor Peleonel Drunqui Peleonel Drunqui Peleonel Drunqui Tómense un B Hay que ver Hay que ver Hay que jugar Hay que jugar Nacho partite ese B Yo creo que está Tomando protagonismo de la P De Johnny De Jonathan Viene letal Viene letal Viene letal En la ronda pasada También se llevó 3 Cae la vanga Bueno Subase con confianza Que estás matando Subase con confianza Bueno Sin arriesgar 5-3 Tomate ese B Nacho Tomate ese B Quedan 30 segunditos Tenés al 6 de backup ¿Qué es ese? Luka Luka está cerca Tomá B Tomá B Tomá B Tomá B Que 6 está cerca Bien, 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 bien Está Buen try, buen try, buen try Quedan 20 segundos Este no tiene que morir Bien, perfecto, listo, tranquilo Vamos a retake 4-2 Nada puede fallar Vamos a retake 4-2 Tengo la defensa Tengo la defensa Guarda, no pelotudiemos Guarda con este A defensa 3-1, 3-1 Gíndalo VAMOS VAMOS Se suicidó, es cabala VAMOS QUIROBO A LOS SHANKY LO COGÉ 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 Poneme el cuarteto cuando... Poneme el cuarteto ahí, el cuarteto Conga, conga, conga Los chicos bailan conga El sonidista exclusivo está verificado en Instagram y en Twitter Juan Contramaro, Rosalia Que recuerdo Fabián y Pichirica, eh Recordazos Tenemos acá unas declaraciones de Team Liquid A ver ¡Ayúdenlo, Hugo! ¡Ayúdenlo! Piden ayuda Piden ayuda Le piden ayuda a Hugo Hugo Es campañaro Perfecto Pasemos A la ronda número 23 Donde el Team Liquid Tiene pistolas Insisten con... Insiste con Alpha Con esa idea, eh Sí Insiste con Alpha Oh, le apesta solido ahí Mal cisterna de mierda Que cae sobre la cabeza de Jonathan Hace que este tiro que viene Lo erre Cuidamos los ecos Mirá esa transmisión Ahí estoy tapando Estoy tapando la clave Sí, está tapando el... Perfecta la entrada La panorámica Perfecta entrada ahí Es como entran igual Qué ira, boludo Y está bien, está bien Para mí está... Está programable El problema es que lo puedan... Bien, Johnny Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Vamos a ver Vamos a ver... Se lo pueden mangar, eh Por la parte de atrás Que viene ahí, ¿no? Ahí Bueno Ahí si te era Pero bueno, se fue Recordado Uy, uy, uy Casi troca ese tiro No tiene mucha... Tenemos lata Tiene una fe Va a caer la vanga Cae la vanga perfecta Cae, va a caer la vanga No, guarda por ese... No, el tiro que se comió No Pinchala, pinchala, pinchó Ay Vamos 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 Tano Quilombo Quilombo que se ganó Ay Guilombo Con la concha con galos Chico bailando Con la concha con galos Quilombo Quilombo Vamos, 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 vamos Que se ganó la concha Se tiran con de todo Vamos, carajo ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, la concha de mi madre! Vamos, la concha de mi madre 12-11, vamos, eh Vamos, nos cuestan las armas tan cortas, eh Estamos en una economía complicada Tiene más plata liquid Que Sharks Después de haber ganado Las últimas cuatro rondas, más o menos ¡Upa! ¡Bien! 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 ¡Con huevos! ¡Sin respeto! ¡Sin respeto! ¡Volvete, volvete! ¡Bien! 5-3 Y ahí nos en 7 de vida ¡Volvete, Canela! 7 de vida Vamos, tranquilo, vamos, tranquilo Vamos, tranquilo, vamos, tranquilo Cuatro de tres nitros Estás jugando en una sola pierna Y con una sola mano Esto es Brasil, Canela Hacemos el culo acá Como diría mi amigo La Oriente Es un paréntesis Es un paréntesis Es un paréntesis Vamos, Nacho, eh Quiero opinar al tío, ¿no? Este partido Nacho ¿Por qué no opinás vos del partido? La puta que te parió Claro, boludo Te estamos poniendo una torta de guita Y no haces un carajo Está trabajando, Nacho, me parece Que trabaje en Planeta ¡Vos, viejo! Vamos, Nacho Vamos, Nacho Vamos, Nacho No hay ningunos medios para tener una bangui perfecta Me preocupa eso un poco No necesitamos bangui Si tenemos pe Si tenemos pelotas Estoy como nervioso No paro de mover las patas, boludo Altos camper los de Team Liquid Eso por la tremenda cantidad de frula que tomaste antes de prender el trim Bueno, tampoco vamos a exponerlo También No, tampoco vamos a exponerlo No, no, si Así con la verdad anda con la verdad No, bueno, pero tampoco hace falta exponer los dices del compañero Claro Qué clase de compañero Marcos Y el que dice la verdad Está bien Está bien El traba que tengo ahorita Guarda, guarda Bien, bien trallado Bien, bien, bien Pero ya saben dónde está Nacho Necesita... Tira la bangui, tira la bangui No me expongas Lucas, por favor la bangui Ah bueno le pueden pasar Pues está bien cubierto ese No, bueno pero... No, así no me gusta Pero si hablamos... Eh... Dale, dale si no, vale Nacho ahí está como re picante esto bien Nacho, asómese con huevo vamos carajo, vamos hagamos bardo, dame el honga honga, honga, honga los chicos bailan con chica si, toca el pianito Fabian y ahí vos te lo imaginás cuando ponés audio que Fabian está atacando el pianito vamos a quilombo vamos a hacer quilombo vamos a tuitear, vamos a tuitear el hashtag PlanetaGom que somos tendencia, 6 mil personas viendo este hermoso match this is PlanetaGom la movimentazao recién de Meyer es para explicarla es para es para hacer un manual, no pequeño para mí no se explica tampoco nace de él por favor, que borracho que está este chico es terrible guardá Leo Drungi está jugando con el pene es el Leo bévado Leo pegate un head Leo rompete una bocha es la primera ronda que el hijo y salga con el pe de terror es una data que importa esa qué hace, qué hace a vos te importará cae la Bangui o no cae la Bangui está confiado este Sharks sí, sí, sí está ay, mierda, amigo y después ese tiro lo ha robicho no, 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 pasa una ronda lo arresté vos, lo arresté vos guardá ay, está zafando Jonathan en la SG que pase tiempo si consuma el reloj estoy nervioso me está el corazón está a mil boludeo las pulsaciones en cualquier momento va a venir mi doctor le manda un saludo al doctor al doctor con mi shot pebe Leo pebe Leo rompete no, mirá el tiro que le puso no, no no, no no, no, no no, 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 no trebe dos, trebe dos, trebe dos trebe dos, trebe dos te guarda que estos revolean con una gana bien bien no, no quilombo, 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 quilombo quilombo que esta noche no coje no leonel dronqui leonel Le ando un, que te amo Y las dos en Adotti al final También Vamos Liquid, eh Vamos Liquid, dale Vamos Liquid Dale que esta ronda es nuestra, Liquid Elis tiene siempre 7k, siempre Vamos Liquid, eh Vamos Liquid Tiene que comprar un somiel, tiene que comprar una heladera, una cocina Tiene que comprar un somiel Tiene que comprar un somiel Finales de la ECS Season 8 Chicos Estoy A punto de cabezar la pared A nada, eh Dale, no se acaban Si ganas esta ronda al Jack, ¿le das? No Si ganas el mapa Sharks A la mesa, a la mesa A la mesa le doy un cabezazo Si ganas el mapa Sharks, le tiro la goma a Lucha No, no, pará, pará, Luki, está cerca Guarda que está cerca, eh ¿Qué pasó entonces? No se da mala que me la tiraste ¿Qué cosa que bueno me enteré? ¿Quién ganó que no me enteré esta semana? ¿Quién ganó? Está medio mal Cuando estuvo por Buenos Aires, Lucho Me comí los mocos ahí Me gusta Zadeto, ¿eh? Corta un telánima Ya entendemos que es a la mierda Perfecto Va Jonathan Con el ángulo hermoso Ay Uy, brud ¿Cómo le volvió? Bien, Luca Volvemos, volvemos Tenemos la ventaja Volvemos Bien, Zadeto Válida Bien, Zadeto Bien metida Ay, ya cuando festejás las Zadeto Ya porque estás con la verga Sí, sí, ya Que le pegó 20 Sí, sí, estás con esa 23 Exactamente Me acuerdo cuando Cuando te enviaba allá por el casino Y cuando festejábamos las Zadeto De una forma Sí, le matábamos Que ni era lo loco Ese site Ganó el pixel Ay, no Tranquilo, tranquilo ¿Cuánto es aprender Jugando un mapa Contra estos nenes, eh? Y tantas rondas Lo que es aprender A jugar a este juego, man Ay, creí que estás adelante Sí, yo también Yo también, me sé, la mataba Esta ronda la perdimos Pará, pará, pará La ronda está perdida Felicitación, Likwi Por la ronda Gracias, Likwi Ay, Leo Te amo, con huevo Con huevo Con huevo, Leo Con huevo, Leonardo Pegue, Jonathan Corajo Vamos, carajo 3-2, 3-2 Tranquilo Vamos, retails Vamos, mamá Se sube Uy, casi lo pone de atrás, eh Le pego, le pego Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Ese shoot es asqueroso Está buenísimo Ahora está buenísimo Bien, Jonathan La puta Dame, quilombo Quilombo Conga, conga Conga, conga Conga, conga Los chicos bailan Conga, conga Y toca el pianito Fabián Vamos, la concha de tu madre Fabián, el clave Quiero agradecer a la producción Sí, Fabi, agradezco Bolido, ey Podemos, por favor Hablar del cojón De los cojones De Leonardo Drunqui No, 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 no Podemos Remarcar Los cojones Está bebido De Leonardo Bien Bien Bien, guacho Bien No, Jonathan También Jonathan Está jugando Un mapazo El mapa de subida Está jugando Sí, sí, sí Los dos Leonardo Y Jonathan Igual Median Está jugando Muy bien También Pasa que Está entrando Todas las rutas A Y Median Cubre B Pero Median tuvo unos rondones Ay, salida Oh Exit Siempre hace eso Exit Pero bueno No importa Es más fácil Decirlo Acá Y pasa que Capaz te dan el pixel Si arrancan Claro Dale Te comes un Ferrari Si te parás ahí Toma CB Tomó Se skype al B Ay, amago 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 Tomarse un vero Leo Está jugando Unas pelotas Que Ay, mirá Yo estoy en toque adelantado A ver Dígame por qué tiempo van Uno Yo 58, 57, 56, 55 58 Estamos todos bien Estamos, estamos Yo estoy 49 48 ¿En serio? No, estás muy adelantado Espera nada Lucho Podés poner pausa 50, 49, 48 48, 47 Ahí voy a plantar la bomba Pero Que mufa que sos No sois mufa chicos Ganaron 25 rongas seguidas O sea Son imbéciles boludo Que se queden con eso chicos No pasa nada Si quieren que haces Con que soy mufa Dale tu dirección No es que tenga algún problema Ah bueno Nos vemos en La En circunvalación Y No sé Alguna que cruce La que quieran ustedes Perfecto Yo voy a estar en toda En toda la calle Así que Bueno Claro Dependiendo de eso Capaz que viví Ten un depto en cada lugar Y cocha Vamos ahí La circulación Y cocha Vamos ahí Si existe A ver Vamos a coordinar Los timings Para ahí No 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 Poné pausa Poné pausa Ah hay 20 19 18 17 No 15 14 Bueno yo me estoy 13 12 12 11 11 Ahí estamos Iguales 10 Para Pusieron pausa Pusieron pausa Pusieron pausa Pusieron pausa Pusieron pausa Pusieron pausa Yo toque F5 25 24 23 Tenemos pausa Tenemos pausa En el momento 14 13 Me parece Es un gran momento Para pasar a nuestros auspiciantes Y para pasar también a los tweets Yo voy a hacer caca Yo voy a hacer caca A los de Carlitos Perfecto En el baño de Carlitos Tienen el nuevo Claytalk Gracias Carlitos Por el baño Gracias Carlitos Primero auspicante Tenemos una bandera Para Luquini Median Planeta Don Te quiero más que a mi pene Dice la bandera Resalta acá el Bien La transmisión de la fecha Es impresionante Espléndida Tomando tereré Porque en esta provincia No existe el frío Saludos desde Resistencia Bueno un saludo ya Para Chaco En que momento Chaco volvió a Argentina ¿No? Ayer era parte de otro país Si bueno Es el mismo tipo Sharks Acá Tomando la birrita Sharks Nuestro amigo Eh Quien es Nuestro amigo Antonio Stark No hice todo mal Chicos Se viene la rápida Espera que hice todo mal Rota rápida Explosión medio Por favor Hay un trade Perdón chicos Perdón 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 No toco más nada Leonardo Leonardo Dungui Con huevos Otra vez Con huevos Leonardo Ay bien Bien Ay Yo estoy Yo estoy Re adelantado Perdón chicos Perdón Pero voy a festejar La ronda 15 ¡Vamos! ¿Qué minuto están? Perdón Hijo de mil puta ¿Qué minuto están? ¿Qué no dijo de puta? ¿Qué no dijo de puta? 18, 17, 16 ¿Qué? ¡Bien! Vamos guacho Vamos guacho Vamos guacho 15 a 13 Hay plata igual Hay plata Amigos Más guacho Más guacho Más guacho Boludo Estoy con unos nervios 15 a 13 6 mil 500 personas Viendo el stream Parece que Hay más gente Viendo este stream Que cuando hizo un Barbanzas con Mufasa ¿Entendés? Tipo Es una locura La cantidad de gente que hay Un abrazo Para todos Y cada uno de ellos Que está en su casa No se olviden de Depositar al 1, 3, 7, 4 No es mentira Se hace que en Córdoba Hicimos ronda de prensa Varios Ah bueno Y se pesaron También hicieron pesaje Hicimos varias cosas A mi marca 4 mil Bueno Tu marca es una mierda Guido Hay como 6 mil y pico personas Estamos superando La tribunera Estamos superando El stream oficial No El stream oficial Tiene 23 mil personas Ah lo que debe ser El chat Del stream oficial Lo que le deben estar Dando masa A los de Team Liquid En el stream oficial Gracias por el sub Younger Bienvenido amigo Con huevos JNT JNT tuvo muchos huevos Todo el mapa Pero esto No hizo ruido Hizo ruido Amigos Hizo ruido Que no va Si yo lo escuché Boludo Eso que hizo NAF Tendría que haber hecho antes Pero bueno No importa No importa No importa Hoy no termino esto ¿Por qué no tenía llaman Para una P para JNT? La puta madre No lo guardé No lo guardé No lo guardé La JNT Tiene un lado De la Zambu La 15-14 Y la vamos a ganar Yo también estoy asustado 15-14 se gana Hay que pensar ya en la ronda que viene Porque esta está muy perdida Y yo ya veo el 14 ahí Yo ya veo el 19-16 O sea, algo así No, perdí No, esto es falsa ilusión No, 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 no No, no No, no Lipe no head No Bien 2-1 2-1 Calma, 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 calma Calma Elash, elash, elash Elash No da cara, no da cara Elash, elash No, igual Elash es experto en club Chicos Estas 15-14 Ah, pero si ya le dijimos Yo ya Lucas se come una Yo ya la vi Ya lo tenemos un mini Me gustó mucho Me gustó mucho La decisión que está tomando No, la ganó Esa decisión Gana el Major La decisión de los campeones La hacía Astralis Ganada el Major Top 1 Top 1 No, no, no Vuelve, vuelve, vuelve Mirá la seguridad que va La ronda La ronda ganada Que se perdió No, igual la ganó Si o si nada Porque en estos clubs No falla el boludo En estos clubs Ya de pibe Ya de pibe Ya de pibe Si, es el Ese, viste el que no falla En estas cosas Viste Los rivales ya están O sea, los de Lewis Ya están viendo La próxima ronda Están diciendo Bueno, la próxima ronda Hacemos esto 15-14 Hacemos esto En el 15-14 Hacemos esto Hacemos lo otro Que bien se mueve Por Dios Ay Ay, no Bien VAMO VAMO LLEGA LLEGA LLEGA, LLEGA, LLEGA LLEGA, LLEGA, LLEGA Sobrado Tengo Chicos Necesito que Escuchen Tengo Para entrar al TS Tengo para entrar al TS De Luken Esperen, esperen Esperen, esperen Un segundito Escuchen lo que dice Luken Nunca perdí 1v1 Ahí va Nunca perdí 1v1 Y lo cantó Y lo ganó Y ganó Vamos Esto va para todos los giles De allá Todos los giles de Texas Todos los giles de Dallas Todos los giles de Miami Nueva York Que decían Que Jacks era un equipo de mierda Y que no le iba a ganar Ni un pedo a Liquid Ahí tienen Les doy En un paquete Les mando por FedEx Mis gónadas Y mis huevos Para que se los lleven a la boca Yankees Y la puta que los parió Vamos La concha de mi madre Leo Grumpy Te voy a hacer un monumento Y voy a hacerle Un pene grandote Y me lo voy a chupar todo Vamos La concha Bien de mi puta madre Histórico Concha de la lora Boludo La puta que me parió Loco estoy Pero con la poronga Quema paso Por favor Me pone Nadotti Me pone Luka Dios quema paso Por favor Increíble Increíble Tengo que darle un cabezazo A la mesa Chicos Esto va para Todos ustedes Le pegué dos Porque tengo huevo Y coraje Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo